Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En Encarnación se proyecta un verano sin cuidacoches. El objetivo de esto es que el turista y el propio ciudadano local no sea víctima de coacciones. Justamente nosotros ya estuvimos de reunión con las gentes, con los organizadores de la municipalidad y otros entes. Ayer estuvimos tocando algunos puntos, ¿verdad? Yo quisiera, Santiago, si usted me permite, utilizar sus medios también para entrar en un punto muy importante que se refiere a los cuidacoches, a los que son del estacionamiento, que privatizan un lugar público. Eso va a estar totalmente prohibido, va a estar totalmente prohibido en el tema de la temporada alta y va a estar y está prohibido en el tema de los eventos deportivos. Justamente ayer me salieron que hubieron gente que pagaron y yo le insto a la gente que no se sometan a la extorsión a esa gente porque de hecho que cualquiera sabemos que quieren ganar su platita, pero esa gente se aprovechan. Entonces eso está totalmente prohibido. Que no se sometan a esa gente que le interesa. Siempre nosotros al querer intervenir ellos se pasan de, se presentan de otra, de otra forma. No se presentan como cuidacoche porque saben que está prohibido, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos, cuando no hay flagrancia, no podemos proceder a una prevención. No podemos, entonces, y necesitamos realmente también que la gente haga su denuncia. No que después paguen y después empiecen a plaguearse y digan que sí hubo cuidacoche. Entonces, si nosotros estamos aportando con ellos es porque estamos en connivencia ya con los cuidacoche. Entonces no incentivemos esa práctica, entonces para poder cortar de una vez. Estos constantemente aparecen en las unidades turísticas y espacios públicos y al notar la presencia de ellos serían invitados a que abandonen estos sitios.